El hecho es que como gobierno municipal se trabaje con todo el sector productivo, es decir, el sector de la uva específicamente está desarrollándose muy rápidamente, mucha gente está invirtiendo, una de las grandes ventajas que tenemos en Yacuiba, en la primera sección, y en el Chaco es que la uva es tempranera, entonces tenemos mercados alternativos como Tarija, como Santa Cruz, donde vamos a poder establecer mercados ya definidos, la calidad de la uva, como ustedes la pueden apreciar, es muy buena, la producción todavía es pequeña, son 55 hectáreas que se está trabajando, hay un proyecto que está trabajando la subgobernación, creo que con 200 hectáreas, decirle que nosotros como gobierno municipal tenemos, en este periodo de tiempo, estamos con el estudio de una planta de empaque y conservación en frío de la uva, con ese estudio nos va a determinar, ya está definido en el POA 2016, establecer la misma planta para que nuestra gente pueda ya llegar a una mejor comercialización, entonces mantengamos una cadena de frío y esto pueda difundirse en mercados nacionales. Otro apoyo que estamos dando a nosotros y es un compromiso, es de que a través de los intendentes de los mercados municipales, cuando ya la producción de uva nuestra esté ya en su máximo apogeo, podamos a través de estos personales de gobierno municipal en los mercados, pedirnos a los comerciantes la certificación de otra uva, porque sabemos nosotros que llega esta uva del Perú, ¿cómo llega esta uva? ¿bajo qué certificación? Si tienen los certificados fitosanitarios, si hay una autorización del CENASAC. Ahí creo que le vamos a dar una mano a nuestra gente, que con tanto sacrificio produce una uva, y es para que nosotros, los del pueblo, los usuarios de los que nos gusta la uva, y todo el mundo, pueda consumir uva nuestra. Y ustedes saben que el consumo hace de que nuestros productores también puedan disponer de dinero, y el día de mañana eso tiene su beneficio. Y el día de mañana, bueno, estaremos pensando ya en manejar en mercados nacionales, que tenemos nosotros la cercanía de Santa Cruz, es una buena época la producción de la uva, entonces son mercados prácticamente asegurados. A mí me parece interesante porque es primera vez que vamos a comenzar a trabajar con instituciones juntas, en este caso el gobierno municipal y también la subgobernación. En este momento tenemos nosotros 65 asociados, en plantación tenemos 55 hectáreas, en producción tenemos 35 hectáreas. Si hablamos de mercado, ¿cómo vamos con esta situación? No hay ningún inconveniente, la uva sale de acuerdo a su variedad paulatinamente. Y el mercado es local, Santa Cruz, tenemos en Cochabamba, en Tarija también se está llevando. ¿Cuántas clases y qué clases de uva se van a exponer? Se van a exponer mínimamente unas 5 variedades, la cardinal, se va a exponer la reglop, la rivier, se va a exponer victoria, son unas blancas y otras negras, también la moscatel. Como hemos podido ver ustedes, nos alegra bastante que el gobierno municipal esté sumado juntamente a su gobernación y eso va a hacer que esto realmente crezca, va a permitir que la gente pueda ver que teniendo el respaldo de las máximas autoridades que tenemos, no solamente sienta que la uva es una oportunidad, sino que va a tener respaldo para que los demás productores puedan acceder a esto. Estoy vendiendo uva, estoy vendiendo la uva como realmente directo a los productores, a los consumidores. ¿Cómo está la producción? Muy bien. Está bien, más, está bien, para qué quejarse. Recién estamos empezando, tenemos todo el mes de noviembre, diciembre, enero.